Cinco regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y tres regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 14 días. Y la positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR para la región metropolitana actualmente es de un 8%. La vacuna no va a tener un efecto capullo o un efecto rebaño hasta el 30 de junio del año 2021. A las 12 horas, 18 de marzo, se han vacunado 5.326.342 personas. Avanzan a transición a partir del día lunes 22 de marzo a las 5 de la mañana en la región de Maule, Pencaue. Avanzan a preparación en la región de O'Higgins, Coinco y Peralillo. En la región de Maule, Retiro. En la región de Ñuble, Bulnes. Retroceden a transición a partir del día sábado 20 de marzo a las 5 de la mañana en la región de Atacama, Diego de Almagro y Vallenar. En la región de Coquimbo, Conbarbalá. En la región de Valparaíso, la comuna de Olmue. En la región de O'Higgins, Graneros. En la región de Bio Bio, Santa Juana. En la región de La Araucanía, las comunas de Pucón y Gorbea. Retroceden a cuarentena a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio. En la región de Valparaíso, las comunas de Concon, Quilpue, Villa Alemana, Nogales y Viña del Mar. En la región metropolitana, las comunas de Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, La Cisterna, Talagante, la comuna de Santiago y San Ramón. En la región de O'Higgins, las comunas de Chépica y Chimbarongo. En la región de Ñuble, San Ignacio. En la región de Bio Bio, las comunas de Florida y Los Álamos. En la región de La Araucanía, Curarreüe, Curacautín y Lautaro. En la región de Los Lagos, la comuna de Río Negro. Muy importante. En primer lugar, a partir de la próxima semana serán vacunados todos los vocales de mesa. Además, quiero anunciar que se vacunarán a los padres, madres, cuidadoras y cuidadores de aquellos niños por tener una edad que no pertenece al grupo donde la vacuna está autorizada, pero que tienen, por ejemplo, un cáncer, una leucemia, una enfermedad inmunológica. Los padres, madres, cuidadoras y cuidadores de aquellos niños serán vacunados para protegerlos. 6.249 casos nuevos de COVID-19. Debemos lamentar, como es habitual, el fallecimiento de 172 personas.